El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consumir, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muérete en mí, muérete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu lado Muérete en mí, muérete en mí Muérete en mí Muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí Muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí Muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muérete en mí, muérete en mí Toca mi mente y mi corazón Viera mi vida de tu amor Muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí Muérete en mí, muérete en mí Toca mi mente y mi corazón Viera mi vida de tu amor Muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí Muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí Muérete en mí Muérete en mí, muérete en mí Muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí Muérete en mí, Dios Espíritu Muérete en mí, Dios Espíritu